bueno pues hola a todos y bienvenidos a este curso de conceptos esenciales para recruiters it yo soy patricia juane soy full stack software engineer y tengo años de experiencia en compañías tanto nacionales como internacionales de desarrollo de software actualmente trabajo para una compañía británica de desarrollo software también y tengo experiencia previa en formación online podéis encontrarme en mi perfil de linkedin bien para el desarrollo de este curso los requisitos previos para poder realizarlo son disponer de un ordenador personal tener conexión a internet para poder cursar las lecciones y no es necesario contar con experiencia previa en el mundo del desarrollo de software los temas que vamos a tratar en este curso van a ser los siguientes comenzaremos por una introducción donde explicaremos los conceptos básicos que tengáis que saber de cada dentro del mundo del software continuaremos con las bases de datos el desarrollo de backend así como de frontend y full stack el desarrollo de software mobile continuaremos a continuación con el testing y los departamentos de qa dentro de las compañías los repas los repositorios y la arquitectura de software así como el diseño de sistemas el desarrollo de bobs esencial en un equipo de desarrollo de software las metodologías ágiles los roles y perfiles profesionales dentro de este mundo de la ingeniería de software y en qué consisten los procesos de selección de estos perfiles técnicos los objetivos por tanto que conseguiréis cursando este curso son los siguientes seréis capaces de conocer las tecnologías y lenguajes de programación más utilizados en el mercado actual conoceréis las funciones y los roles de los diferentes perfiles entenderéis los diferentes tipos de empresas que existen en el desarrollo en el mundo perdón de desarrollo de software y conoceréis en qué consisten los procesos de selección y las diferentes fases que tienen en resumen seréis capaces de entender y conocer los distintos roles dentro de los equipos de desarrollo de software para poder captar y seleccionar al mejor talento y pudiendo así identificarlo hasta aquí este vídeo sobre conceptos esenciales para reclutas y te espero que te haya gustado si quieres saber más pulsa en el botón y accede a este curso en open webinars